Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Bueno, pues es que resulta que estás en la preparatoria y estás a punto de graduarte de la preparatoria y ya te graduaste. Y vas a ingresar a una universidad, pero aún no tienes ni idea de qué carrera vas a tomar o qué vas a decidir. Hola, me presento con ustedes. Soy la maestra, soy la reina Jaime González, Nivelación Académica Durango 738 Norte, Ciudad Obregón, Sonora, México. Y los invito a que pasen y se suscriban al canal si aún no lo han hecho, si aún no son parte de esta gran familia. Y si ya lo son, a que se queden y le den un clic a esa campanilla de notificaciones para que les avise cada vez que suba un video. Bueno, pues fíjate que ahora te daré aquí algunas sugerencias que te pueden facilitar esta decisión. Pero ojo, lo más importante es que no decidas de forma visceral o por instinto, sino con tu inteligencia, con todo lo que tienes. Puede ser que te gusten muchas de las materias que llevas o quizás que no te guste ninguna, que no hayas a qué dedicarte. Y sí es cierto que la forma de enseñar de un profesor influye en que una materia te guste o no te guste. Pero también tiene que ver, ojo, con tus habilidades que para lo que tú tienes facilidad, para lo que tú naciste, por así decirlo, ¿verdad? Y que ya esas habilidades están como en cierta forma dentro de ti y tú no las has dejado florecer. Bueno, pues aquí te doy algunas recomendaciones como te digo. La primera, analiza, si tú escoges una profesión, cualquiera que ésta sea, analiza, por ejemplo, ¿por qué quieres esta profesión? ¿Por qué quieres ser doctor? Si elegiste ser doctor, ¿por qué quieres? Si tu respuesta es solamente el dinero, pues fíjate que esto está mal, porque si no estás disfrutando, vas a estar sufriendo por lo que estás haciendo. Y este, el conseguir este dinero va a ser una cuestión más difícil. La segunda sugerencia, consejo que te doy es, puedes descartar fácilmente otras profesiones. ¿Qué pasaría si tuvieras la oportunidad de escoger otra cosa que no fuera medicina? Por ejemplo, en vez de medicina voy a ser, en vez de médico voy a ser arquitecto. La aceptarías y qué es lo mejor a dedicarse y qué te gusta hacer. Decide, como te digo, con la inteligencia y descubre para que eres excelente en enfocarte a eso que vas a hacer. Tercero, pues conoce tus fortalezas y debilidades. En un video anterior había hablado hace mucho sobre lo que son las creencias habilidosas, limitativas, con programación neurolingüística. Por ahí, por ahí te voy a dejar el link para que lo puedas ver. Y toma tus fortalezas y hazlas más sólidas y toma tus debilidades y ve de qué manera las vas a hacer más chiquitas. ¿Ya? Porque esto, tus fortalezas van a reforzar esa decisión que estás tomando. El cuarto consejo que te doy es dedicarte a aquello que realmente te gusta y que además es bueno y eres bueno para ello. Pregúntate qué tan satisfecho estoy con desempeñar esta profesión que he escogido. Esto es realmente para lo que soy bueno, lo que soy bueno haciendo y además lo disfruto. El quinto consejo o sugerencia que te doy es analiza si lo que escogiste te produce un deseo de superación provocando en ti las siguientes reacciones. La primera sería la pasión y la pasión estoy hablando de esa fuerza interior. Apasionar quiere decir poner la fuerza, poner el entusiasmo, toda la energía en lo que estamos haciendo. Comprometerte, sentirte motivado, sentirte tenaz en lo que estás haciendo para obtener tu diploma profesional. La segunda característica dentro de este mismo análisis sería la persistencia, evitarte por vencido. Bueno, puede ser que caigas una, dos, tres mil veces, pero si tú realmente perseveras y te das cuenta de que eso es con lo que quieres vivir, pues adelante, ¿verdad? La perseverancia también tiene su recompensa. La tercera característica de reacción de este análisis sería la ambición, pero no estoy hablando solamente de ambición por el dinero, como te dije en un principio, sino la ambición por superarte y por ser mejor cada día en lo que has escogido. Ahora, es muy importante que esta ambición y esta superación tú la compares con tu misma persona. No hagas, por favor, comparaciones con otras personas porque, como dice por ahí un poema, siempre hay personas más grandes y más pequeñas que tú. Si te comparas con los demás, te verás vano y amargado porque siempre hay personas más grandes y más pequeñas que tú. Es así dice el poema. Y sí, es cierto, el punto de referencia al que tienes que superarte es a ti mismo. Y dentro de estas reacciones, si provoca en ti estas reacciones, lo que has escogido, pues es que vas por buen camino. Es la preparación. Dedicarte a estudiar, a investigar y ver qué harás en el futuro si escoges tal o cual carrera. No quedarte solamente o muchas veces con lo que te dan en la escuela. Porque muchas veces los profesores tienen un tiempo límite. No pueden dar, por ejemplo, todo lo que ellos quisieran dar, todo lo que ellos quisieran enseñar. Y si esto es lo que está pasando, entonces también permite que tú seas también quien busque esa superación. Puedes hacerlo solo si eres muy disciplinado o puedes hacerlo a través de cursos de apoyo, ¿verdad? Como nivelación académica. El sexto consejo que te doy es reconocer si eres bueno o mejor dicho, excelente en lo que has elegido. Tener ambiciones claras, honestas y éticas. Contar con las técnicas, bases y habilidades necesarias. Desear con todas tus fuerzas, mente y tu corazón, ¿verdad? Como dicen, alcanzar ese éxito pese a todos los obstáculos que se te presentan en el camino. Y definir con claridad tu meta. ¿Para qué quiero ser lo que he elegido? El séptimo consejo que te doy es que estés dispuesto a tener una jornada 24-365. ¿Qué quiere decir? Que debes estar al 100% enfocado. Los 24 horas del día, los 365 días del año, enfocado en tu meta y en aprovechar todas las buenas oportunidades que se te vayan presentando. Y el octavo del que te quiero hablar es el poder de la recompensa social y económica. Cuando se ama lo que se hace, el dinero, la fama, el éxito, se convierten en una consecuencia. Fluyen de manera natural. No tienes tú que ir atrás de ellos, sino que ellos llegan a ti de manera natural. Porque tú estás haciendo algo que te hace feliz y al estar haciendo eso que te hace feliz, lo estás proyectando a los demás. Y tú estás recibiendo también toda esta recompensa. ¿Qué te parecen estos consejos? Quizás tú tengas algunos más. Si es así, déjamelo saber en tus comentarios. Regalame un thumbs up. No olvides suscribirte al canal y darle click a esa campanilla para que te notifique cada vez que suba un video. Y por supuesto, comparte a través de tus redes sociales favoritas este video con todas las personas que conozcas. Espero que te haya gustado y nos veamos muy pronto. Hasta la próxima. Bye.